Ayer, con motivo del Día del Niño, el presidente López Obrador y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, felicitaron a los niños con el cuento La camisa del hombre feliz del escritor ruso León Tolstoy. En este video, el mandatario explicó que recomendó dicha lectura porque en sus libros refiere que la felicidad no es tener dinero, ni cosas materiales, sino estar bien con uno mismo, con la propia conciencia y con el prójimo. Y a mí me gusta mucho eso, el que podamos definir qué es la felicidad, porque la felicidad no es tener dinero, tener cosas materiales, comprar camisas, vestidos de marca. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Grande era la impaciencia de la gente por volver a ver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante, mas cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? ¿Es necesario que la vista mi padre? Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. ¿A poco no es bellísimo el cuento? Pues felicidades a ustedes, niñas y niños, hoy en su vida. Felicidades. Y mire, hablando de libros, se acaba de publicar un cuento gratuito llamado Mi héroe eres tú, para explicarle a los niños de todo el mundo sobre la pandemia del COVID-19. Este libro de 22 páginas contó con la participación de expertos mundiales, padres, profesores y niños de 104 países. La idea central es ayudar a los niños a manejar sus sentimientos y emociones ante esta etapa de aislamiento. ¡Gracias!